Y seguimos contándose todo lo que pasó con la cobertura de TN y de otros canales en Bolivia porque en rigor excede a TN y los otros canales. Esto es una cosa que tiene que ver con las democracias, con la libertad de expresión y está para hablar de todo esto alguien que trabajó para que nuestro equipo y el de otros canales esté ahora al resguardo que es el canciller de la República Argentina, Jorge Forí. Gracias por atendernos, Forí. ¿Qué tal, Guiñaki? ¿Cómo le va? Buenas noches a usted y a los que le están acompañando, Santiago Dorrego y a Marina. Muchas gracias. A ver qué reflexión le merece esto que pasó en Bolivia. Sobre todo, tal vez le agradecemos la gestión estatal, no gubernamental, para separar las cuestiones para que los periodistas argentinos, no solo de TN sino de otros canales, estén al resguardo. ¿Qué reflexión le merece las declaraciones de la Ministra de Comunicación hablando de pseudo periodistas, de sedición, de aplicar una ley contra la prensa? Bueno, primero que nada lo más importante es que podamos hacer conocer a toda la opinión pública que todos los equipos de los diferentes medios que estaban actuando y cubriendo los acontecimientos de Bolivia están al resguardo, en lugar apropiado, y algunos otros están en contacto con el personal de nuestro consulado y nuestra embajada. La embajada y todo el consulado han trabajado de manera muy eficiente para lograr ubicarlos y llevarlos a un lugar en seguridad. Creo, Nicolás, que todos los que estamos en Argentina sabemos que el valor de la prensa y de la capacidad de informar y de que dependemos de todos ustedes para saber lo que le pasa al mundo. Y por lo tanto que tenemos que defender no solo la libertad de prensa, sino la libertad de trabajar como periodistas en total seguridad, porque esto es un valor de nuestra democracia y de cualquier país que se define como democrático. Por eso acabo de hablar hace unos minutos con la persona que ahora está como encargada de temas de relaciones exteriores en esta surgencia de una nueva estructura que se está definiendo, a quien le he transmitido la enorme preocupación. Primero, por asegurar la seguridad de nuestros periodistas, los cuatro equipos que hemos detectado, de cualquier otro periodista de un medio internacional que esté trabajando, y al mismo tiempo esta afirmación realmente altamente infeliz, inadecuada por parte de la responsable del área de comunicación, a la cual le pedí que tomaran contacto con ella para... No es posible que quien esté informando pueda estar sujeto a esta ley de sedición, cuyos términos dentro de Bolivia no conocemos exactamente, pero básicamente la libertad de prensa no se combate con una ley de sedición. Muy interesante lo que está diciendo, se comunicó con quien sería su par en el gobierno interino, entiendo que el gobierno argentino todavía no reconoce a la presidencia... Nosotros lo que hemos recogido en Bolivia es... Sí, hay una situación derivada de esta gravísima crisis institucional, donde Argentina además ha siempre abogado para que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad cumplan con el rol estricto que les marca la ley de Bolivia y la constitución boliviana. Además de esta situación de una emergencia por una situación de renuncia sucesiva de las principales autoridades del país, ha hecho que la senadora Añez esté a cargo en este momento del Senado como autoridad realmente medio constituida en este vacuo que se ha generado por la crisis institucional, que Argentina sigue muy, muy de cerca y que estamos paso a paso viendo cuál puede ser su evolución. ¿Nos puede contar, entiendo que es una charla entre diplomáticos, pero tal vez pueda contarnos un poco cuál fue la recepción de, no sé si llamarlo su par boliviano o su... Es una mujer que ha sido, ha estado, tiene carrera diplomática previa por ocupar jefaturas de misión. Fue una llamada donde transmití todas las preocupaciones que tenemos nosotros y sobre todo el absurdo de esta pretensa aplicación de la ley de sedición y ella obviamente recogió y comprometió a hablar tanto con las autoridades policiales como el ministro de gobierno, que sería el equivalente del ministro del interior nuestro, que son quienes velan por la seguridad de ciudadanos bolivianos y de ciudadanos extranjeros, y hablar obviamente con la colega a cargo, que es una mujer, del tema comunicación para poner en una perspectiva correcta esto. Para Argentina, definir la libertad de prensa y el trabajo de los periodistas es básico y es lo que estamos haciendo. Más allá de toda esta gestión, que se la agradecemos, y se lo hicimos como miembro del Estado argentino, ¿cuál es su análisis de la crisis que está viviendo Bolivia y cómo está afectando esto a la relación bilateral con la Argentina? A ver, la crisis es extremadamente grave, esto obviamente genera una gran inquietud, interés de toda la opinión pública argentina, también obviamente de la enorme comunidad de bolivianos residentes en nuestro país, la afectación está en el hecho de que Bolivia hoy tiene su vida alterada y nosotros lo que tratamos de hacer es de contribuir a que Bolivia vuelva a los canales de normalidad y sobre todo que el mecanismo de institucionalidad en el marco de la constitución, y sobre todo en este momento la convocatoria a elecciones, se ponga en marcha. Esto es extraordinariamente importante y nosotros queremos a una Bolivia plena y democrática lo más rápido posible. ¿Y usted considera que efectivamente se van a llamar a elecciones, como prometió Arias? Ha habido diversas manifestaciones de una convocatoria dentro del plazo de los próximos tres meses, que es lo que establece la propia constitución boliviana para las situaciones de vacancia, esperemos que esto se concrete, sabemos que la situación en este momento es de gran inestabilidad, en algún momento tiene que dictarse el acto respectivo y eso va a marcar además una mayor transparencia de la vida política de Bolivia y de quienes en este momento detentan algunos roles de autoridad. Yo sé que no comparte lo que le voy a preguntar, pero se lo pregunto igual. Alberto Fernández, el presidente electo de la Argentina, dijo que él va a estar muy contento si Evo Morales viene a la Argentina, si pide asilo político en el país. ¿Por qué para el actual gobierno eso no es una situación a tener en cuenta? A ver, el expresidente Morales está en México, está en este momento refugiado con asilo dado por el gobierno mexicano junto con otros colaboradores como el ex vicepresidente, esa es la realidad. La República Argentina en estos días de gran inestabilidad ha trabajado, y usted lo conoce bien a eso, para auxiliar a distintas personas que han sentido que su vida estaba en peligro. Los hemos recibido, los hemos orientado, los hemos recibido como refugiados en nuestro país, en lo que corresponde a la labor diplomática y humanitaria que tiene un país con la tradición argentina de que todo aquel que se haya sentido perseguido pueda llegar y estar dentro de nuestra... No discutimos lo de la vida interna de Bolivia. Y obviamente las medidas con respecto a lo que comienza a las cero horas del día 10 de diciembre corresponden al gobierno que iniciará su gestión en ese momento. Ahora, los refugiados que usted dice que recibió la Argentina, ¿son de Bolivia o de otros países? No, no, además de todo lo que hay de diversos países del mundo, también están en este momento figuras que han salido y van a plantear su refugio en nuestro país. Todo boliviano, Nicolás, puede entrar en nuestro país sin ninguna restricción, simplemente mostrando su documento porque forma parte de la vida de países vecinos. Si estando ya dentro del territorio argentino, él siente que hay una posibilidad de que su vida corra algún tipo de peligro, nosotros tenemos una comisión, que es la Comisión Nacional de Refugiados, que recibe todo tipo de peticiones, sea por persecución política, religiosa, de género o cualquiera otra. Y obviamente esto se trata con total imparcialidad y no va a haber ninguna duda que si necesitan tener el estatuto de refugiados, lo tendrán. Ahora, para que quede claro, ¿estos refugiados de Bolivia son funcionarios? Sí, casi todos son funcionarios, algunos de ellos exministros. Pero todavía están en el trámite, están en seguridad dentro de Argentina. Ningún boliviano está corriendo riesgo dentro de nuestro país. O sea, la Argentina es funcionario de la gestión de Evo Morales que están refugiados en Argentina. Todavía no tienen el estatuto. No, no. Estamos hablando de lo que se puede considerar refugio territorial. Han llegado por sus propios medios, han hecho saber cómo los podríamos auxiliar para llegar. Llegaron, se los auxilió y ahora viviendo ya en paz y seguridad dentro del territorio argentino, si ellos lo entienden necesario, pueden plantear pedirle la calidad de refugiados. Es una pregunta a nuestra compañera Marina Biuso. ¿Qué tal, Canciller? Precisamente estaba hablando de esto de los ingresos. Nosotros le hemos preguntado al gobernador de Jujuy. ¿Hay algún registro que tenga la Argentina de que se haya incrementado, en qué proporción? De hecho, sabemos que se ha incrementado el ingreso de ciudadanos bolivianos hacia la Argentina a partir de este estallido. No. A ver, hay obviamente alguna gente que ha preferido pasar del lado argentino. Esto es un número que quizás la Dirección Nacional de Migraciones le pueda facilitar. Pero yo creo que lo que estamos hablando con Nicolás y de las referencias que hago son figuras de relevancia dentro del equipo del expresidente Morales que entendieron que estarían en mejores condiciones viviendo en nuestro país. Nos lo hicieron saber. Ayudamos en lo que se pudo para que pudiera estar. Ingresaron felizmente. Vuelvo a decir, ¿cómo ingresa todo boliviano que diga yo llego y soy boliviano? Y entra. Y ahora, si entienden que necesitan y le hemos facilitado todos los contactos, están en contacto con nuestra Cancillería para resolver este tema. ¿Podría decir los nombres de los exfuncionarios o funcionarios...? A ver, esto es una decisión que involucra... Son exministros. Involucra su privacidad y ellos decidirán en las condiciones en las que están. Ajá. Embajador... Canciller, perdón, no, no, no. Lo rebaje de función. Cualquiera de las dos sirve. La de embajador continúa un ratito más. La de canciller termina el 9 de diciembre. Sí, no, por eso es el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina. Le agradecemos mucho la entrevista y también la gestión como funcionario estatal. Muchas gracias. No, no, esto es debido a todos. Gracias. Hasta luego.